Oigan chicos, aquí hay un queso misterioso. ¿Cómo estáis? Y es de color rojo. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén. Genial. Yo me llamo Ana. Yo soy Simri. Y yo... Y el día de hoy vamos a jugar Ratatouille. Y este nombre me suena como a una película que yo veía cuando era pequeña. Este juego se llama Escapa del Queso o algo así. ¿Vamos para acá? ¿Puede que no hay que más blanca? A ver, vamos a agarrarla. A lo mejor es como Piggy. ¡Ay! Dice Cheese. 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 ¿Qué significa queso? ¡Oh, miren! Un mundo lleno de queso. Siempre he querido eso. Es un poeta. ¡Es un poeta! Oigan, déjenme me meter los huesos para traspasar las paredes. ¡Oh! Me recuerda a una esponja. Oigan chicos, voy a agarrar este quesote. Dice que tiene que agarrar este quesote. ¡Ay, no puedo! No se separen de mí porque posiblemente nos perdamos porque ya vi que es como un tipo de laberinto. A ver, vengan. Vamos, vamos, vamos. ¡Oh, miren! ¡Un queso! Cheese. Sígueme. Oigan, ahorita que lo agarré, me salió un número de nueve. Creo que nos persigue la rata. Eh, pues sí que es muy difícil. ¡Oh, miren! ¡Eltro Cheese! Miren, esa señora está mudada. ¡Ah, está vestida de taquis! A ver, vengan. No, sí, tenía razón, una rata. ¡Vamos a dos juntos! Vamos. Ya vimos que hay una rata asesina y ya tengo miedo. Yo creo que hay que ir por acá. ¡No! Aquí van a aparecer las ratas. ¡Otra! Safe zone. Vamos entonces para acá. ¡Ey! Acá, acá. ¿Dónde está? Eh, hay que esperar a mí. ¡Oh! ¡A mí! Toco queso. ¡Ah! Vamos. Ya sé... ¡Ay! ¡Una llave roja! ¿Alguien tiene una llave roja? Yo no. Voy a ponerles. ¡Ah! ¡No hay! ¡Ah! 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 ¿Cuándo? 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 Salió atrás de ustedes. No, pero yo estaba escribiendo la llave roja. A ver si alguien ya abrió la llave roja. A ver, vengan. ¡Ay! Nadie la había. ¡Vamos a buscarla nosotros! ¡Ah! A ver, síganme, síganme. Vamos a seguir. Sigan al líder, líder, líder. Sigan al líder. ¡Despacito! ¡Rápido! ¡Ay! No sé cómo hago eso. ¡Oh! ¡Se abrió sésamo! ¡Agran el queso! ¿Pueden volver? ¡Ah! ¡Me caí, chicos! Les voy a explicar qué pasó. Miren. Es que... ¿Y a mí? Estoy aquí en amorí, pero... ¿Qué? Aquí estaba yo adentro y de repente esto se empezó a cerrar y eso de ahí se abrió. Entonces esa cosa blanca de ahí como que nos se le transportó y por eso todavía tenemos las llaves. Algo me dice que llene la rata. ¡Oh! ¡Un queso! ¿Y esto para qué? No sé. ¡Ah! Tengo cuatro de nueve quesos. ¡Ay! ¡Yo también! Chicos, tienes razón mi hermano. A lo mejor esta sea la salida, pero... ¿De qué tenemos que hacer? O sea... Esta... A lo mejor la llave roja está la llave para salir de aquí, ¿no? ¿O qué es esto? ¿También entra otra llave? ¡Ay no! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿El pelotocino nos ayudó? ¡Hola, Natedouse! ¡Vengan, chicos! ¡Loco por aquí! ¡Vengan! Mi hermanita tiene miedo. ¡Miren! ¡Ay! ¡Me perdí! ¡Una llave verde! ¡Ah! ¿Qué? ¿La llave verde? ¿La llave verde? No, no se abre con esto. Sí, vamos al inicio y vamos a ir todo... ¡Ah! 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 Morí. Morí. Ya. He muerto. Entonces, tengo una idea. Y si vamos todo hacia la izquierda... A ver... Tres, dos, uno. Síganme. Para la izquierda. Para yo o para acá. Ah, para acá. ¡Un queso! ¡Un queso! ¡Y por fin encontramos una llave! ¡Y es la verde en la que encontramos a la vez! ¡Un paseícito secreto! ¡Miren! ¡Un queso! ¡Un queso! ¡Un queso! ¡Un queso! ¿Y esa llave gris? Tal vez sea de la blanca. ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Ah! ¡Me caí, chicos! ¡No! ¡Ami, sígueme! ¡Sígueme! ¡Uy! ¡La llave verde! ¡Sí, funcionó! Y eso, Blanco, nos va a teletransportar otra vez hacia el inicio. Oye, ¿cuál es la cuidad? ¡El código! ¡Ya sé, ya sé! Verde, rojo, amarillo, 80. No, no. No. No, ¿qué es? Dos. Cuatro. Ocho, tres. A ver. Cuatro, ocho, tres. No. A ver, es tres, cuatro, ocho, dos. Sí. Tres, cuatro, ocho, dos. ¿Se abrió? No, no se abrió. Te toca de ahí. A ver. ¡Ah! Tal vez es al revés. Tres, ocho, cuatro, dos. Sí. Esa está en la contraseña. Pero si no se ha abierto nada. A ver, te desaparecieron. Mira. ¿Qué? Yo también. No, no se puede. A ver. A ver. Hagan la misma contraseña que yo. Tres, ocho, cuatro, dos. Cuatro, dos. ¿Se abrió? Sí. Ay, ya entendí. El juego es por separado. Espera, hay que esperar a mi. Mami, ponle tres, ocho, cuatro, dos. Ya se abrió. Vamos, vamos. ¿Qué se puso en lámparas? Yo pensé que eran quesos. Vamos a leer. ¿Qué es eso? Ay, y una llave roja, ¿se acuerdan? Hasta que la encontramos. Vamos a picar el queso ya. ¿Qué? ¿Qué? No tiene tan corto en la madera. ¡Súper velocidad! Vamos. A ver, síganme. Vamos para acá. Y para... ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡La rata me agarró de sorpresa! ¡Ay, ay, ay! ¡Híper velocidad! ¡Tomen sus horitas! ¡No, me tomo mis horitas! Dejen su like y suscríbanse si quieren ser súper veloces para toda su vida. ¡Vengan! No me acuerdo, no me acuerdo qué camino tomas para allá. ¡Ah! ¡Ay, mi hija rata casi me da un palo cardíaco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Casi me ha dado un infarto a esa rata! ¡Vengan! ¡Tarán! ¡Ah! 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 ¡Acá, miren, niños! ¡Acá yo me acuerdo que dijimos! ¡Ay! ¡Están a unos pies de a mí! ¡Ah! 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 ¡Casi me ha dado un palo! ¡Ay! 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 ¡Cállala! ¡No se ha dado un palo! ¡Se ve en la pantalla! ¡Se ve como que la rata está azotando mucho el piso! ¡Vamos a la chave verde! Uno era para... ¡Acá, acá, acá, acá! ¿Están todos? Uno, dos, tres... ¡Muy bien! ¿Qué es esto? ¡Eh, que sí! ¡Por fin la salida! ¿Qué? ¿Qué es la salida? ¿Un parkour? A ver... Es un parkour... ¡Mami se lo dio! Un parkour en Ratatouille. ¿Pero cómo? ¡Ay! Soy mala en los parkour, ya les dije. En la del McDonald's. Así que... ¡Ay, lo logré! Si no han visto ese video del McDonald's, vayan a verlo porque está muy divertido como feileo yo. A ver... ¡Me caí, chicos! ¡Oh! ¡A la primera! ¡Oh! ¡Ay, muy malo en los parkour! Estamos esperando a mi hermano, miren, chicos. Y también voy lento como una tortuga. ¡Ah! ¡Miren! Te voy a enseñar. ¡Vengan, chicos! Vamos, aquí está la salida otra vez, que no es salida. ¡Vengan, síguenme! ¡Lápido! ¡Ahí está la segura! ¡Safe sun! ¡Listo! Ya me acordé, ya me acordé dónde está la llave roja. Síganme. ¡Ah! Chicos, ¿cuál es su animal favorito? A mí me gustan los conejos porque son tan tiernos. ¡A mí me gustan los gatitos! Muy lento. A mí me gustan los lobos. ¿Y a tía Lidia? ¡Mira, los arañitos son tan bonitos! ¡Ay, a ella le gustan las arañitas! A ver, síganme ahora, sí. ¡Oh! Uno es todo a la izquierda y otro es todo a la derecha. ¡Ay, sí! ¡Eh! ¡Lo logré! ¡Ah, ya me acordé! A ver. Sí, ahí está. ¿Sabían que si dejamos abiertos? ¡Ay, ahí está! ¡Ay, no se salga! ¿Sabían que si dejamos abiertos? ¿La reta puede pasar? No. Sígueme. Acá. Le atiné, chicos. Era por ahí. ¡A mí! ¡Me encanta la casa! ¡Ay, mi chico! ¡Mantaron a mi hermana! ¡Adiós! A ver, chicos. ¿Dónde estás? Aquí. A mí, yo nunca he visto ningún tutorial de esto, así que... Agárralo. La soda no sirve para nada. Solo te llena el inventario. ¡Cool! Niños, ¿dónde están? Ya no me puedo... ¡Pues ya voy! Vamos a por la llave a Blue. ¿Dónde está Blue? Azul. Vengan. Sígueme acá. ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron tu pelo! ¡Oh, sí! ¡Como mi pelo! ¡Ay, mi bebé es bien lista! Es azul como mi pelo, mi blusa, mis pantalones y las estrellitas son azules. ¿Las estrellas son azules? No. ¡Claro que no! Las estrellas tienen que ser... ¡Mueras! ¡Me mataron! ¡Me mataron! A ver. ¡Tantas! ¡No me abandones! Muy bien, chicos. Ya nos falta nada más un queso. Lo acabamos de descubrir y ahora síganme, niños. Por favor, procuren no morir porque son... Yo he ido a muchas cosas así. O sea, he muerto mucho aquí en Ratatouille. ¡Y listo, chicos! Entonces, ¿para qué sirve esto? ¡Ah, ya sé! ¿Y qué piqué? Es para eso que nosotros abrimos y que luego se cerró porque luego se cerró. A ver, síganme y vamos a ver si la llave... La llave ya se abrió. Mira, esta... Esta abre... Esa cosa verde abre esa. El botón, ¿no? Ajá. Ahora síganme en 3, 2, 1. Para acá, para acá. Para acá, con maricón. Y acá. Acá, acá está la salida. ¡Sí! ¡Nueve de nueve! ¡Eh! Escapamos. Quiero ver qué pasa. It's the end. Esto es el final. ¡Tú completaste el juego! Tú puedes escapar. A ver, síganme. Síganme, niños. Síganme. ¡Ay, tengo mucho miedo, maldito! ¡Ay, no me rata! ¿Tatatouille? ¿La rata? ¿Tatatouille? ¿Qué hace? Yo me escondo aquí. Yo me escondo aquí. ¿Acaso tenemos que cruzar al lado de ella? Vamos con cuidadito al lado de ella. ¡Ah! Bueno, chicos. Todo lo que vieron al final fue la rata persiguiéndonos por todos lados. Y así se acabó el juego. Si este video llega a 100 likes, haremos el chapter 2. Y si les gustó este video, déjenos un like, suscríbanse al canal, que es totalmente gratis, y regánenos un super thanks. Síganos en las redes sociales. Que son Instagram. Facebook Tik Tok Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós! Oigan, chicos. Aquí hay un caso misterioso. ¿Cómo está ahí? Y es de color rojo. Sí, sí. Oigan, chicos. Déjenme decirles algo. Yo acabo de enterarme que no usamos la llave blanca y ya sé para qué es. Esto es para desbloquear un nuevo final. Y si quieren que lo hagamos también, dejen su like y coméntenlo.